que van a hacer con ese dinero vamos a tomar de pura grasa de nada vamos a ir a cenar vamos a ir a comer tacos nomás es su falta Gilberto que te quiten el dinero esto es abusivo seguramente lo van a quitar no lo conoces es con la loca para el dinero es con la loca este es muy serio pero mira que te dicen por ahí que tu le pagas Gilberto dice la gente mira la risa que le da a este viejo el sombrero es como chalino yo te tengo en otro rollo yo lo veo feriando y a 20 dólares y este viejo donde va a agarrar dólares si te lo estas comiendo venado ahora dicen que no hicieron arreglo la otra vez que veníamos de Chihuahua yo lo único que escuché que el venado le dio un número al oído no se por que se niegan los dos le dio el número al oído le dio el número al oído y que le iba a tocar la puerta le iba a decir el número y que le iba a abrir todo el tiempo andan juntos Gilberto no lo niegues no mentiras él es el que dice él se sienta por un lado porque quiere por algo ¿dónde están los cueros de rana viejón? porque quiero ¿dónde están los cueros de rana? pues hay que ver como lo logramos mañana le voy a tomar una foto a los billetes de 20 que va a cargar ¡eh, eh, 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 Gilberto! ¿cómo se ve? ¿para qué no se niegan? oye, Gilberto, no les andes comprando cerveza a tu que debes porque son muy borrachos ¡ay, muchachos! ¡ay, sí, sí! si le pesaron 200 pesos del Julián que lo atrincaban ¡cállate, Toño! con ti con ti más de comprarle cerveza a estos viejos con pita que van al medio ¿qué es lo que se veía así? ¡cállate, Toño! ni habla el viejo, habla ¡ay, no! le compro un 6, Gilberto Alvenado y se desmaya de lo caro que está es que el sol es más caliente y ya no se les para la verga el sol ya casi no se te para tampoco tiene pura lengua que calada ni que verga un poco más caliguana así es lo que se ve no se me rejuta la verga no estoy chingando tanto la apariencia es engañada cuando cree una cosa y resulta bueno si ahorita me voy a poner en cuatro para que me metan la verga la verga mejor me meto un palo en el puro sobrevenado si ya ve y tu toni que si te lo hagas si te lo hagas si te lo hagas te propone algo no te no quieres dejar nada como está el pedo con la casa ahí Gilberto de que cada vez que pasa esa casa va a ser mierda estás loco tú ya tengo que pagar con servicio o que con servicio con servicio con el verga eh Gilberto que onda estás loco mentira este pinche y viejo carne oye Gilberto como está el pedo ahí estás loco no lo dudes te toque la puerta del venado y se la abras estás loco tú ni que me estuvieras muriendo de ganas de verga pues de tantas que agarraste a lo mejor estás empicado con la mano en la cintura me quedo con la cárcel Gilberto qué harías tú si tuvieras el culo en un cachete ay muchachos no soy yo para que me besaran para que te besaran el culo ahí a lo cortito verdad a lo cortito eso quiere dar a entender el culo en un cachete pero el culo no se no se está en el cachete el culo tiene que ir por detrás todo el tiempo porque es donde tira el escombro la gente ay pero por si lo tuvieran en un cachete por ahí lo tiraran y la gente que se tiene que saber limpiar el fundillo si no le manchan los calzones de mierda enséñalos a esto a limpiarse el fundillo cuando va a arreglo 20 dólares se va a mirar lejos porque la tica no huele bien si ahorita se va a mirar la mente el fundillo se le tienes que tallar todo tienes que meter esta yema de dedo en el ovio de la mierda porque ahí te queda mierda en el culo y eso es lo que te mancha la truta sale a correr y luego cuando agarres el papel métete el dedo en el culo así y sacas el cerote que te queda allí por eso es por eso embarra la truta de mierda luego le das unas talladas buenas al culo y luego agarra unas toallas tumbas y te paga el payaso y te quedo doloroso el culo no ha visto donde te hablas no a ti te estoy diciendo a ti te estoy diciendo a ver 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 que una vez que por ahí le suella todo el ser humano te duermes y te echas unos pedones por el culo cuerpo dormido culo perdido así es Gilberto